¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante y justamente tengo aquí a mi lado a mis compañeras Isa y Lupita que van a estar participando en este tema. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Hola Isa, hola Rebe, muchísimas gracias por esa introducción. Recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos y como ya lo comentó Rebe, el hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero sobre todo importante, yo creo que es un tema del que no mucho se habla y que es importante, ya lo veremos más adelante con la información que nos van a compartir en los desastres naturales y en otras situaciones que puedan ponernos a todos en una situación complicada. Y un poco más para conocer sobre el tema, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que lo conmemoramos o lo celebramos el 19 de agosto, especialmente a las personas que se dedican a la asistencia humanitaria. Isa, ¿quieres comentarnos sobre qué se trata este día? Claro que sí, Lupita, y pues antes que nada agradecer a Conoce Tus Derechos por la invitación, agradecer también a Rebe, a Lupita por la invitación, por estar aquí las tres compartiendo este foro y esta información que me parece vital porque hablar de asistencia humanitaria al final es hablar de una relación interesante entre derechos humanos y entre lo que es la calidad humana también. Entonces, déjenme les comento también sobre este día tan importante. Cada año, el 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que rinde homenaje a todas aquellas personas que arriesgan su vida en primera línea para llevar ayuda y proteger a la población civil. La fecha coincide con el atentado en Bagdad de la sede de las Naciones Unidas en 2003. Exacto, ¿no? Justo por ahí, ¿qué podemos rescatar de esta primera información? Que justo conmemoramos a las personas que hacen esta asistencia humanitaria, ¿no? No quiere decir que específicamente es, ah, ok, vamos a hablar qué es la asistencia humanitaria, sino que es recordar el noble trabajo que hacen las personas que se dedican a la asistencia humanitaria desde el 2003. Así es, y también para esto vamos a ver un poquito qué es, ¿no?, esta asistencia humanitaria y cómo se va desarrollando. Pues justamente la asistencia humanitaria se brinda a la población víctima de un desplazamiento para garantizar el acceso a servicios básicos como alimentación, atención médica, agua o refugio. Pero también estas causas del desplazamiento pueden ser desastres naturales, guerras, conflictos armados, ¿no? Entonces, son las llamadas emergencias humanitarias. Exacto, y creo que esto lo podemos vincular. El caso más reciente que yo creo que todos tenemos en mente, pues, uno, justamente todo lo que pasó en situación de COVID, ¿no? Y dos, también, pues, el temblor que tuvimos, ¿no?, recientemente en dos mil… 2017, ¿no? 2017, ¿no?, que justo creo que fue de los últimos que nos dio una sacudida a todos y que vimos a mucha gente y que creo que aquí, por eso la importancia de hablar de la asistencia humanitaria, porque la asistencia humanitaria no es específicamente el bombero, el paramédico o las personas que realmente se capacitan para hacer estos trabajos de auxilio, sino puede ser Rebe, puede ser Isa, puede ser yo, pueden ser nuestros compañeros que están aquí detrás de cámara, que se acercan a ayudar a todas estas personas que están pasando por estos desastres, como bien lo comentaba Rebe, ya sean desastres naturales o también por estas cuestiones de los migrantes, ¿no? También hay asistencia humanitaria cuando hablamos de migrantes, de quienes son expulsados de su país por condiciones de violencia o por otras situaciones. Entonces, Isa, coméntanos, ¿cuál sería la importancia de esta asistencia humanitaria? Bueno, te comento Rebe, la asistencia humanitaria es una forma de solidaridad y asistencia para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana en situaciones de emergencia debidas a catástrofes naturales, conflictos armados, violencia, problemas económicos, entre otros. Igual pues comentarte, como igual lo comentaba mi compañera Lupita, pues al final también hablamos de una calidad y calidez humana, ¿no? De lo que nos nace para poder también ayudar a nuestros compañeras, compañeros, a nuestros iguales que se encuentren en una situación difícil. Afortunadamente, al final nosotras somos unas sobrevivientes, por ejemplo, de aquel sismo, de una pandemia global. Entonces, somos al final de cuentas todas y todos aquí pues sobrevivientes de catástrofes que quizá o nos ayudaron o nosotras también fuimos las que ayudamos a otras personas. Como lo comentaban, pues bueno, justo en los sismos veíamos a gente recabando víveres, recabando medicinas y demás para ayudar a otras personas. Fíjense que un caso bastante interesante que aunque no es de nuestro país tuvo relevancia a nivel mundial, escaló a nivel global y que hoy en día pues por eso también nos acatamos a este caso que quizá muchas personas no han escuchado de él. Es un caso que se dio en Guatemala. Se llama Las Abuelas de Sepur Zarco. Sepur Zarco es una aldea en Guatemala. Cuando hubo ahí una guerrilla, un contexto ahora sí que violento, armado, un contexto armado, este conflicto al final pues ahora sí que afectó a no sólo esta aldea, no sólo a las poblaciones aledañas, sino fíjense también que a mujeres que ahora sí que vivían en esta aldea y que sus maridos también salieron a la guerra y estas mujeres que se quedaron ahí fueron víctimas de diferentes tipos de abusos de este conflicto armado. Tras este conflicto armado y que estas mujeres sufrieron este tipo de abusos, bueno, por parte también de los militares y demás, fue todo un contexto que le dio al final la vuelta al mundo, que llegó incluso a las autoridades internacionales que primero pasaron por filtros, ahora sí que nacionales de Guatemala, que después escalaron a un nivel internacional y que después de años y años y años de lucha, los derechos de estas mujeres fueron reconocidas para poder también integrarse a una comunidad que después las desplazó, que después las discriminó para que pudieran volver a esta aldea y se dieron cuenta a la comunidad internacional que no había como tal una normatividad que pudiera regir y poder ahora sí que poner nombres y derechos a todo lo que sucedía en un conflicto de guerra. ¿Qué pasa? Que esto escaló a una convención que justo protegiera no sólo a las mujeres, sino también a niñas y niños en un conflicto armado y que de ahí todos los países adoptaron también esa convención en caso de que hubiera no sólo una guerra, sino también un conflicto armado, una guerrilla o incluso también en lo que sucede, por ejemplo, en crimen organizado y demás. Entonces, gracias a estas abuelas que no se les dice abuelas por su edad, porque pueden ser mujeres jóvenes, sino mujeres que a la vez han sido, pues ahora sí que han marcado un hito en la historia, ¿no? En la historia de la humanidad y allá a las, se les dice abuelas a mujeres que merecen mucho respeto. Entonces, gracias a estas abuelas de la aldea, Sepul Zarco en Guatemala, hoy en día podemos tener derechos que podemos exigir que sean protegidos en estos conflictos armados. ¡Ay, qué interesante! Por ahí también si ustedes quieren meterse a internet y buscar un poquito más acerca del caso, creo que esto nos puede llevar a dos reflexiones y también, Rebe, que nos trae algún otro caso que sacaremos algunas otras reflexiones, pero dos importantes. Una, pues nuevamente ver, ¿no?, el tema de la asistencia humanitaria, cómo cualquier persona, nosotros, ustedes que nos están viendo, pueden acercarse a esta asistencia humanitaria. Y dos, que volvemos a hablar del tema de derechos humanos. ¿Cómo surgen nuestros derechos humanos en nuestro país y en el mundo? Justamente para poner un alto a todas estas violaciones hacia las personas que sucedían en las guerras, ¿no? Es decir, o que ya no podemos tener todos estos conflictos armados, todos estos conflictos de guerra, en donde se hieren a las personas, en donde completamente se pasa por encima de ellas, pues justo teniendo estos derechos humanos. Y vemos un ejemplo más de personas que han luchado por estos derechos humanos que el día de hoy, si bien no gozamos en su totalidad, pero que tenemos y que es responsabilidad de todos protegerlos, conocerlos y cuidarlos también. Así es, y justamente también hablando de esta calidez humana que debe de tener una persona que se dedica a la asistencia humanitaria, tenemos a esta mujer que se llama Débora Zuc. Ella es de Guatemala y justamente trabaja en asistencia humanitaria, ¿no? Para el programa mundial de alimentos. Y ella, en una entrevista que le realizaron, decía que le gusta trabajar en la implementación de las actividades de resiliencia en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, para ella este trabajo la inspira a poder decirle a las demás personas que si ellos no tuvieron la oportunidad de recibir estas capacitaciones, este derecho de estudiar y todos los demás derechos y habilidades que conlleva tener una capacitación, pues ahora pueden aprender cosas porque ella les va a ayudar, ¿no? Y se dedica en estas comunidades justamente a implementar este tipo de capacitaciones y organización, ya que ella está, digamos que orgullosa de haber podido estudiar una ingeniería y tener una maestría y entonces compartir todo ese conocimiento en estas comunidades. Miren, fíjense qué importante, ¿no? Aquí nuevamente con el tema de las reflexiones, es no solamente hacer asistencia humanitaria, sino capacitar, formar, inducir o ojalá a personas que también puedan hacer esta asistencia humanitaria. Como lo comentaba Isa en su momento, no somos sobrevivientes de estos acontecimientos que yo creo que la mayoría de nosotros recordamos, el tema de la pandemia, el tema del sismo del 2017, cómo nosotros o bien fuimos ayudados o cómo nosotros asistimos a alguna otra persona. Entonces, más o menos para ir compartiendo, Isa, ¿nos quieres compartir cuáles son los siete principios de la asistencia humanitaria? Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. Pues les comparto siete principios de asistencia humanitaria. El primero que llama mucho la atención es la humanidad, lo que les comentábamos hace un momento sobre esa calidad y calidez humana. De hecho, nada más como breve reflexión, completando un poco lo que decían mis compañeras, igual un caso que seguramente ya han escuchado muchas y muchos de ustedes, es el caso de las patronas en Veracruz con la población migrante, que desde sus casos y desde su, ahora sí que calidad y calidez humana, desde su humanidad, dijeron estas personas van en condiciones indignas sobre un tren con tal de buscar oportunidades o una vida mejor. ¿Y qué hacen estas mujeres? Pues dan comida a los migrantes que van en un trayecto donde ven cualquier tipo de dificultades y obstáculos. El segundo es la imparcialidad, el tercero la neutralidad, el cuarto la independencia, el quinto el voluntariado, que creo que hemos escuchado pues ahora sí que en muchos de estos casos y seguramente si investigan encontrarán una infinidad de casos donde las personas tienen esa voluntad de hacer algo por los demás. El sexto sería la unidad, es importante unir fuerzas y el séptimo es la universalidad. Recuerden que los derechos que son de uno son derechos de todas las personas. Oigan y como dato curioso, este sí es un dato curioso, Isa nos acaba de platicar acerca de las patronas y nosotros en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos otorgamos un premio a las patronas, el premio Don Ramón Sánchez Medal justamente por su trabajo en esta asistencia comunitaria. Entonces imagínense por ahí, no crean que es un tema aislado, esto viene muy bien armado. Así es, entonces vamos a tomar como conciencia de lo que es la asistencia humanitaria y que no solamente es un tema lejano a nosotros, sino que nosotros podemos implementarla y poder ayudar a muchas poblaciones o incluso a nuestro vecino, ¿no? Exacto, justo, ¿no? Recordar eso, creo que por ahí ya pudiéramos ir entrando en estas reflexiones, ¿no? Uno, rescatar que la asistencia humanitaria no son solamente esas personas que están capacitadas para brindar los primeros auxilios, por supuesto que se necesitan, claro, pero no necesariamente tenemos que cubrir con esos requisitos. Dos, que podemos ser nosotras, pueden ser ustedes, pueden ser nuestros compañeros que están detrás de las cámaras. ¿Cómo es la asistencia humanitaria? Pues justamente no solo tener voluntad, ojo, ¿no? Porque ahí Isa nos comentaba acerca de los principios de la asistencia humanitaria. La voluntad no es todo si nosotros no tenemos esta imparcialidad de decir, ok, si tenemos siete aguas y hay ocho personas, pues tenemos que dividirla para que a las ocho les alcance, no que siete tengan y una no, ¿no? Entonces, creo que también eso va un poco acerca del análisis que nosotros tenemos, de la visión que tenemos y que no solamente es ayudar por ayudar o ayudar a lo mejor por interés propio, no es ayudar porque realmente nos nace y porque realmente sabemos que alguien más lo necesita. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, Rebe, si nos quieres compartir las redes sociales, en dónde podemos ver este programa, en dónde podemos enterarnos de otros temas. Claro que sí, vamos a dar las redes sociales de la Comisión Mexicana. En Facebook nos encuentran como Comisión Mexicana DH, que también les va a estar apareciendo en sus pantallas. En Twitter como arroba comexdh, en Instagram arroba comisión mexicana dh, y en YouTube como cmdh. Y también darle las gracias a la DGEST. Y vamos a dar sus redes sociales, Facebook DGEST educativa, en Twitter arroba DGEST guión bajo media, en Instagram los pueden encontrar como arroba DGEST media punto TV, y en YouTube como DGEST media, donde podrán ver contenido interesante. Así es, amigos, recuerden que ahí nos pueden dejar sus comentarios, pueden visitar también algún otro tipo de contenido, que hacen aquí nuestros amigos de DGEST. Y pues bueno, Isa, no sé si quisieras compartirnos alguna otra conclusión con la que ya podamos cerrar este programa. Igual, Rebe, alguna otra conclusión. Y pues con eso estaríamos cerrando este tema del día de hoy. Sí, Lupita, pues primero que nada, agradecer a todas y todos, también si llegaron hasta esta parte del video, los invitamos a conocer más sobre sus derechos, nuestros derechos, que al final, pues todas y todos compartimos, que como ya dijimos, son universales, y también pues no son, por ejemplo, transferibles, no podemos transferir nuestros derechos y son inalienables. Entonces, yo nada más quisiera terminar diciendo que al final, esto trata de la dignidad de la persona. La dignidad de la persona es ese valor que tenemos todas y todos por el hecho de ser personas y que es nuestro deber proteger. Así como los derechos humanos, es ahora sí que necesario conocerles y protegerles y garantizarles. Es importante que también todas y todos protejamos la dignidad de las personas que tenemos alrededor y en cualquier situación. La asistencia humanitaria es un tema que de todos los días, todos los días podemos ejercer la asistencia humanitaria y pues únicamente invitarles a ejercerla todos los días y a que conozcas tus derechos. Así es, Isa, Lupita, muchas gracias. Importantes reflexiones para poder considerar y esperemos verlos en un nuevo programa. Adiós. Muchas gracias. Hasta la próxima. Música G!' G! 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 Christ! G! Gracias.